¿Qué es el Día de las Elecciones? Nos pareció importante en la fecha, que es el Día de las Elecciones, mucha gente está atenta a eso, y bueno, Domingo de Ramos también, así que bueno, nos pareció linda la fecha para hacer un locro, para que la gente esté más distendida el domingo y bueno, no quieran cocinar, acá estamos. Hoy empezamos de a poco a ir viendo las cosas, o sea, el mondongo, el cuero de cerdo, los huesos, todo eso, se da una precaución antes, y bueno, tenemos todo preparado ya para el domingo. La porción va a salir 120 pesos, sale 120 pesos, y bueno, ya a partir de mañana estamos todas las tardes acá, y el viernes también, va a haber gente vendiendo, y bueno, los chicos tienen todos los locos, así que el que conoce que es un Nescau, ahí lo puede adquirir. Y bueno, lo importante nuestro es que, bueno, como empezamos las actividades, tenemos varias cosas que gastar, los chicos en cada una de las elecciones tienen sus necesidades, para el material, para todo lo que es las cosas de las actividades, siempre quieren renovar algo, siempre queremos renovar herramientas, renovar carpas, y bueno, en lo edilicio también, porque la municipalidad, si bien nos está colaborando con los baños, estamos realizando los baños nuevos, pero bueno, a eso hay que acompañar, pintura del lugar, y varias cosas, arreglo y mantenimiento más que nada. El costo sale 120 pesos, y estamos todas las tardes acá, a partir de las 3, 4 de la tarde, ya hay gente hasta la noche trabajando en eso, principalmente el viernes, así que, bueno, el que quiera, que se llegue al grupo nomás, y por la tarde le vamos a vender. Gracias. 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 Gracias.